¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola P. Jóvez. El día de hoy mi invitada es una talentosa actriz y conductora también de televisión. Ella es protagonista de exitosas novelas y series nacionales e internacionales. Una actriz de impacto. Veamos. Bueno, pues conmigo tendrá que reformarse otra vez. A mí ningún hombre me hace desaire. Están locos, totalmente locos. Mi hijo es tan rayadazo. Mira, cámara. Uy, este. Por supuesto, aplausos para Leslie Suárez que está con nosotros en el programa. ¿Cómo estás? Ella puede aplaudir, muchas gracias. Hay uno que se hace loco. ¿Cómo estás, Leslie? Que es tan lindo tenerte de verdad aquí y sobre todo, has visto cómo has podido cambiar a lo largo de tu carrera, ¿no? Así es. Gracias, Paola, por la invitación. Feliz de estar acá después de tiempo porque en una época era caserita. Ya. Después, no sé, me dejaron de invitar. ¿Qué habrá pasado? Bueno, me dejaron de volver a invitar. Pero, ¿te acuerdas de tus primeras épocas? Tú empezaste como modelo. Empecé como modelo, que era, en realidad, lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer. Además, estudiaba administración hotelera. Ya. Entonces... En las crónicas de impacto empezaste, ¿no? No, en realidad empecé en modelaje a los 19, 20 años, haciendo comerciales de cerveza, de terno, diversos, ¿no? Yambal, lencería, ti, 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 ti. Y después hice un par de videoclips con Samir, Guía y con no sé quién. Bueno, y ahí es que alguien como que dice, bueno, a ver si la ponemos a actuar. Y me llaman para el casting del Ángel Vengador de Calíbula y ahí es donde quedo. Después de eso hago los de arriba y los de abajo y después de eso es que Javier Meneses me llama para hacer la chica de impacto. Mientras hacía novelas. Yo quiero hablar sobre el tema del casting del Ángel Vengador de Calíbula, que fue realmente lo que impulsó tu carrera. Sí. ¿No es cierto? O sea, te hiciste muy popular junto a... Sí, gracias a Dios fue un éxito. Renato y Julián. Y bueno, todos los chicos que estábamos ahí, ¿no? Claro, fue un éxito. ¿Por qué crees que fue un éxito? Creo que fue un éxito porque justo estábamos en la época en que la sociedad comenzaba a cambiar a ese cambio radical. Porque se trató de la historia de un personaje conocido de alguna manera de Lima. Una crónica de la vida policial de la... Claro. De un estrato social de Lima. Porque tenías un poco de diversión, porque tenías sexo, droga, alcohol. Están dos protagonistas guapos, Renato y Julián. Ajá. ¿No? Entonces creo que todo ese conjunto fue lo que hizo que ya esto estallara. Y no había cable, entonces no había otra cosa que ver. No, yo tengo una cosa. Había la naturalidad de ustedes. Bueno, eso sí, porque... Eso es seguro porque como tú hablabas ahí, hablabas con tus amigos. Ah, sí, sí. ¿No es cierto? Yo nunca había actuado, entonces era un poco yo, ¿no? Ya, claro. Cuando hiciste el castigueron queda. Sí, queda, queda. No, y además te gustó la actuación. Y me gustó la actuación. Claro, en ese momento si bien hubo una dirección y pequeños cambios, como fue un poco yo, en muchos aspectos, dije, ay, es fácil. Ay, es fácil, gano bien, puedo seguir con mi modelaje, que era lo que me gustaba. Y inmediatamente me llamó Michelle Gómez para Los Derriblos de Abajo. Entonces yo, ah, bueno. Pero ahí ya me comencé a tropezar con un poco la realidad de la actuación, ¿no? Porque ahí ya tuve que construir un personaje. ¿Qué personaje hiciste? ¿Te acuerdas del de...? Ahí fui, bueno, la coprotagónica. Acá está con Oscar Reyes. Ahí está. La novia... Bueno, era la chica rica que se enamora de Oscar y este... o se encapricha, diría yo. Ya. Y hace lo imposible para... Para estar con él. Para estar con él. Dime, pero ¿tú crees que te encasillaron un poquito en la pituca? En un momento sí, en un momento sí. Y bueno, da pena porque ya, como te digo, una vez que arranco ya en lo que era la actuación y realmente hacer talleres, porque nunca... Y papel de mala, ¿no? También, ¿no? Y papel de mala. O sea, siempre la pesada. Y le decía, ¿y por qué no puedo ser la pobre? Porque no hay rubia pobre. Y yo, ah, o sea, no hay rubia pobre. ¿Pero qué puede dar rubia pobre para mí? O sea, digo, perdón, ¿no? O sea, yo no te arranque, yo no soy rica, para nada. Este... y bueno. Es que yo estaba dentro de un estereotipo. Un poco los estereotipos. Eso, claro. No hay pituca, bueno, en esa época, por si acaso, no había pituca de rulos, tenías que hacer lasia y muchas cosas marcadas, ¿no? Pero felizmente, poco a poco, sí se fueron después rompiendo y dándome la oportunidad de explayarme más actoralmente. ¿Cuándo fue que subiste a la Academia de Frida Holler? Más joven. Ah, más joven, claro, de chiquilla. Ya, pero ¿qué te enseñó Frida Holler todo lo que es etiqueta? Lo que pasa es que, claro, yo era un tomboy. Yo era una chica chico. A mí me gustaba jugar fútbol, canicas, trompos, trepaba árboles, seguía sin zapatos. ¿Quién te hizo tu mamá? Y mi mamá fue como, no, hay que arreglarla, que se vaya donde Frida. Y bueno, Frida, un beso. ¿Y qué te hizo caminar con tus libros? Sí, bueno. ¿Cuántos libros en la cabeza? Bueno, me enseñó cosas que ahora en verdad sí los tomo mucho. En ese momento era como, ¿a qué quiero esto? Pero, este... Pero te enseñó, ¿no es cierto? Pero sí, claro, claro, claro que sí. Y ahí participas en el Miss Perú. Y de ahí es donde me llama alguien y me dice, oh, y participa en el Miss Perú. Y yo, no quiero ser Miss. Y está hablando así, que yo, y así. Un poco me dejaba guiar todavía por la corriente, pues tenía 19, 20 años. ¿Tú quedaste entre una de las finalistas? No quedé entre nada, la verdad, entre las últimas quedé. No, pero ¿te gustó la experiencia o no? La verdad que no. ¿O sentiste que no? No, la verdad que lo mismo es mucho... O sea, respeto mucho, tengo muchas amigas que han participado en eventos de belleza y todo. Pero la verdad que yo no soy muy amiga de los eventos de belleza, ¿no? Ya, Lucho Llosa también ha sido muy importante para tu carrera. Y Lucho Llosa, que fue el que... ¿Escándalo fue, creo? El que tuve el ojo clínico, porque como te digo, empecé con él en Calígula. A Calígula. Si bien después me fui con Michelle Gómez a los de arriba y los de abajo, que también fue un boom. Claro. Un boom, es más, de nueve meses, terminamos grabando como año y medio. Así. Pero después Lucho me vuelve a jalar. Entonces, y ahí ya me quedo con... Acá el señor... Ernesto sabe, pero... Ernesto, tú sabes todo. ¿Escándalo o malicia? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue primero? ¿Escándalo o malicia? Malicia. Malicia. Él sabe, yo con él no... Hiciste con Christian, ¿no es cierto? Christian Meyer. Con Christian Meyer y después... Bueno, la mayoría ya había un grupo... Pero tenía buen ojo Lucho Llosa, Fabi, te había visto la... Bueno, venía de Hollywood, de trabajar, de una trayectoria muy importante afuera, ¿no? Entonces, y como tú dices, de alguna manera a él también le gustaba esa naturalidad que nosotros teníamos, porque la mayoría no veníamos de... De academia de teatro. De academia de teatro muy estricta, cosa que obviamente no tiene nada de malo, pero nosotros éramos como más simples y creo que eso le gustaba. Pero tú también, sobre todo yo creo que en naturalidad en todo, la forma de hablar, tu voz, o sea, tú nunca cambiaste. ¿No, Leslie? O sea, de verdad, o sea, no... Tú eras así, yo creo, eso es lo que yo... Sí, bueno. Lo veía. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue la fama para ti? ¿Cómo te sentiste esa popularidad? ¿O no te interesaba? No, la verdad que... Vivíamos en los noventas, en una época en donde los círculos sociales y las clases sociales eran muy marcadas, y donde los círculos eran muy chicos, entonces se puede decir... Suena horrible, pero... Yo era popular en mi círculo por los lugares donde uno frecuentaba, no solo yo, no se puede decir los grupos, ¿no? De ser la chica que tenía la suerte de poder parar en un círculo social donde estaban las motos, los buenos carros y todo eso, ¿no? Entonces yo entraba a la discoteca sin problemas, iba a un restaurante y me decían, no tengo mesa, pero te pongo acá en la barra. Y cuando viene la fama, claro, la gente me reconoce en la calle y todo eso, pero se puede decir que mi vida seguía igual, ¿no? Una chica trabajadora, con los mismos amigos, en la diversión, este... Ya. Pero eras conocida también afuera también, porque las novelas de Iguana sí llegaban. Sí, claro, sobre todo en Colombia, este, había un... o sea, todos usaban parabólicas y le decían la perubólica, porque en esa época Colombia no hacía muchas cosas. Todo veían de Perú. Y todo veían de Perú, hasta zona de impacto, me escribían mucho cuando trabajé en zona de impacto, ¿no? Y muy chévere, pero de ahí lamentablemente el Perú tuvo un pare, ¿no? Como en el 2000, o no sabría exacto en qué fecha, como en el 2000, se dirían un poquito más, en donde no sé por qué, se comenzaron a hacer cosas más chiquitas, y Colombia comenzó a producir, y de ahí ya, pues, nos sacó... Pero te recuerdan, o sea, hasta ahora... Una cabeza de... Empezamos hablando que en los 90 la gente te mandaría cartas. Sí, claro, cartas. Claro. Que los fans, que te decían les... Y después ya correo electrónico. Dime, ¿pero nunca tuviste el problema con tus personajes de que hacías de mala? De que te decían algo en la calle, porque hay gente que se la cree. Sí, claro. Y ahora, eso también es chévere, ¿no? Porque dices... ¿Pas significa que estás que...? O sea, lo estoy haciendo bien, y claro, la persona tiene la capacidad un poquito distorsionada, ¿no? La visión, pero bueno. Sí, por ahí, pero realmente mucho, mucho no se han metido conmigo. Creo que como siempre así de mala decían, uy, no, a ella me da miedo y mejor no le digo nada. De repente, no sé. ¿En tu familia qué tal? ¿Cómo reaccionaban ante esta nueva faceta tuya, no? Mi papá para esa época ya vivía en los Estados Unidos. Veía, vio algunas de las cositas que hice. Él era una persona súper cool. Y mi mamá, europea también, con una mente un poco más abierta. Pero eso sí, siempre me acompañaba. O sea, sobre todo al principio de mi carrera sí era como miércoles. Tengo que estar todo el tiempo con mi mami. Porque, claro, había la idea de que la televisión era un poco un mundo oscuro y que podían suceder cosas, ¿no? Este, entonces, no, 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 estás muy chica, yo tengo que ir, ¿no? O te quería cuidar también de la juerga del mundo. No, eso no me cuidó nunca, pobrecita. Quiso cuidarme, pero nunca le ligó. Nunca le ligó. Al momento que a mí me abrían la puerta y yo, como gato, así. Tú salías todos los fines de semana. Todos los fines de semana salía, por favor, claro. Por eso es joven. En la playa. Con el hígado nuevo, para hacerlo Michi. Vamos a hacer una pausa, Leslie, y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Bien, seguimos en Plano Detalle con Leslie Stewart. Y un incidente que hubo, y yo cubrí como reportera, me acuerdo haber ido a la comisaría de San Bartolo. Ah, sí. Fue lo del disparo que te hiciste. Ah, lo del disparo. Leslie, de verdad que te salvaste de ahí, ¿eh? Sí, me salvé. No era mi momento todavía. Tenía una misión que cumplir acá, parece. Porque fue, te dispararon a la... Me dispararon. Saliendo de una discoteca, ¿no? Saliendo de la discoteca Cajunas, y yo estaba sentada en el auto así, conversando con un amigo que me había dicho que lo lleve a su casa, o sea, que lo jale por ahí por San Bartolo, y yo le decía que me iba a Punta Hermosa. Y él me decía, ah, pero si te has tomado unos tragos y estás sola, no vas a manejar en la carretera hasta Punta Hermosa. Y en esa pequeña discusión de no te vas, que sí, que quédate en la casa, cae el balazo, pero lo bueno es que ha caído por la puerta y ha rebotado y ha entrado por mi asiento. Ya. Entonces, eso ha disminuido la velocidad de la bala y de ahí me ha caído en la espalda, pero sin ocasionar... Sin daño a los órganos. Sí, o sea, se alojó en el colon, me tuvieron que sacar un pedazo de colon, de paso me sacaron el apéndice, un pedazo del intestino, varias cositas, pero realmente no fue, o sea, me podía quedar paralítica, ¿no? O tener mayores problemas. Pero pensaste en esta nueva oportunidad de vida, esta que te salvaste, ¿cómo lo tomaste tú? Porque son cosas del destino, ¿no? Porque al final... Sí, claro. Saleses adelante. Sí, sí, claro, lo tomas como, pucha, tengo que bajarle un cambio, ¿no? Y le bajé un cambio, pero después volví, o sea, bajé, pero después volví a subir. Bajaste la juventud. Claro, bajé las revoluciones, pero ya pasó un año, pasa el tiempo y te olvidas y otra vez le engañas. Pero de ahí engañas, porque tú haces la telenovela María Emilia, ¿no es cierto? María Emilia también. ¿Es por esa época? No, no, no. María Emilia fue en el 2000, porque para María Emilia, para finales de María Emilia, yo estaba embarazada de mi segunda hija, y me acuerdo de que me habían probado el vestido de novia para una de las escenas, ¿no? Que supuestamente me casaba con Juan Soler, y de ahí yo les digo que estoy embarazada, y cuando me pruebo el vestido de novia, ya no me cerraba mucho, ¿no? Dime, y María Emilia fue un éxito, ¿no? María Emilia también fue un éxito, además, este, tener la oportunidad de trabajar con Juan Soler, ya un actor reconocido, con Coraima, con la señora, ¿cómo se llama? Ana Bertespi. Ana Bertespi, el director también, que la verdad que me exigió muchísimo. Me cambió totalmente, no quería muecas, no, ahí está, linda ella, linda, gran persona. No, y además, sobre todo, en los cuales... Bueno, esta chica también linda hoy, ella. Ah, claro. Claro, súper conocida hasta ahora. Además que aprendes, Leslie, a otro estilo de trabajo, por supuesto. O sea, te tienes que acomodar a lo que te manda cada director, y encima el director no era de acá, entonces a él no era como, ay, si Leslie es conocida, no hay... ¿Pero te marcaban los textos o eran del estilo que te lo tenías que aprender? En esa novela creo que sí. En esa novela creo que sí... Porque más estilo mexicano, creo que es. Sí, sí teníamos Pronter. Pero, cosa que también lo sé usar muy bien, entonces, bacán, porque cuando me fui a trabajar a Telemundo, en algunas ocasiones usé Pronter, en otras no, pero ya felizmente tenía, ya sabía el manejo del Pronter. Dime, en Eva del Edén, que es una novela de época, que es de acá, peruana, es el papel de Cándida de Peñalosa. Ay, cuéntanos un poco sobre ese papel. Ay, divertidísimo. Bueno, en la locación se era un... Ahí estoy, ahí estoy. ¿Ahí está con el pelo? Ah, mira. Sí, yo cambio, yo cambio todo el tiempo. Pero Cándida no era muy Cándida, era muy... O sea, es que, bueno, tú sabes cómo eran en esa época, pues todas cucufatas, todas te, todo te sorprendía, todo, pero en el fondo bien que querías todo, ¿no? Ay, qué raro esa chica, pero bien que... Pero bonita esa novela, ¿no? Yo creo que... Mira, lo bonito eran los trajes, revivir toda esa época. Además, ahí tuve también la oportunidad de grabar con mis hijitos chiquitos. Porque tú has tenido tus tres hijos seguiditos. Se llevan dos años, dos años. Dos años, dos años. Dos años, dos años. No, pero tú sentiste... ¿El mayor, cómo se llama? El Nadim. Nadim es el mayor. ¿Ya? ¿Que ya tiene? Que tiene... ¿Verdad, ya? De 20, sí. ¿Ya? ¿Ya? Mi hija tiene... El otro tiene 19, ya, y tal. ¿Ya? Ya. Oye, pero escúchame, pero tus hijos, además, pero no fueron, o sea, tú, este... Tuviste muy joven a tus hijos y luego seguías trabajando. O sea, ¿no fue así? Sí, 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 sí. No, no, no paré. O sea, en realidad, yo siempre quise ser mamá. Eso sí, es más, mi mamá me contaba que de chiquita me decían Susanita, porque cuando a mis tías me miraban, ¡ay, qué linda! Seguro que de grande, no sé, pues quiero ser modelo, seguro que me dirían. Y yo, no, quiero ser mamá. Y sí, quise ser mamá. De repente me apuré un poco, pero bueno... Bueno, tienes tres hijos, o sea, tampoco entonces... Feliz, pero mis planes no eran dejar de trabajar, ¿no? Porque felizmente este trabajo también te da la oportunidad de poder también compartir, ¿no? Por ejemplo, yo terminé Malicia y arranqué, no me acuerdo qué novela, con mi hijo de dos meses. O sea, yo prácticamente dejé de grabar a los siete meses y medio, di a luz a los ocho meses y medio, más o menos. A los dos meses, tres, ya estaba grabando. O sea, la para fue corta, pero tenía la oportunidad de poder llevar, por ejemplo, a la nana de mi hijo con mi hijo, tenía un espacio y iba a la edad de lactar un rato, volvía, entonces... Claro, pero sobre todo tú nunca quisiste dejar de trabajar y eso es bueno. Porque hay algunas que no me dedico a mi hijo, no. De repente hubiera sido bacán, que eso sí lo hice con mi tercer hijo, porque así se presentaron las cosas, de terminar de grabar una serie y estar en para durante casi un año, entonces obviamente me dediqué mucho más a mi hijo, ¿no? Al tercero. ¿Cuál de ellos es el que comparte contigo de la pasión por las motos? Porque tenemos un video. Vamos a ver. Ah, Nadine. Nadine. Nadine y Ariana, los dos mayores, son moteros. Ahí está. Vamos a ver. Y eso es hace años. Ahorita mi hijo ya está más grande, churro, todo así, lindo. Nadine es el que me estás comentando que ha ayudado, ahora está el director. Ahora está el sentente de dirección de Gino Tassara. Ay, qué bien, en Reina sin Corona. En Reina sin Corona, qué gracioso. Pero él en verdad estudia para piloto. Ah, pero está bien. Quiere ser piloto comercial. Sí, ahí están, ahí están lindos. Y bueno, yo trato de estar en todos, ¿no? ¿Guillos qué te dicen? Ellos son más serios, ¿cómo son? Más serios. Y te dicen, ¿verdad, por favor? Les doy roche. Les doy roche. Mamá, por favor. Les doy ríe. Mamá, por favor. Yo porque yo soy, no sé, soy así, ¿no? Yo te veo en la calle y, ¡Hola! Y mis hijos es, los tres. El último no le importa nada. Ese se ríe. Pero las dos mayores es como, mamá, no puedes esperar que esté más cerca. Pero si se está yendo. Bueno, pues no te vio, pero la quiero saludar. O sea, digo, tampoco es que haga un escándalo. Claro. Pero sí, un poquito muy bien, ¿no? De tu trabajo, que se han visto desde modelos. Bueno, en Calíbula me dicen, mamá. Nadine, el mayor, me dice, mamá, ¿cómo con ese pelo te entraba el casco? Me dice. Eso es una maldad, tío. Mira lo que estás pensando. Mira la actuación. Ay, no sé qué. O sea, los hijos siempre son un poco más críticos. O sea, te ven a ti como la mamá, ¿no? No me van a ver nunca como, ¿ya? Como atriz, ni como estrella. ¿Y en qué año es donde usted, donde decide decirte a los Estados Unidos? ¿Están chicos ellos? Ellos estaban chicos. Yo me separo del papá de mis hijos cuando mi hijo menor tenía un año. ¿Ya? Y la verdad que sí me afectó muchísimo. Fue una separación para mí bastante difícil. Al principio, obviamente, tuve una pequeña depresión propia de una separación. Y bueno, las producciones también comenzaron a bajar un poco. Sucedieron varias cosas. Había que ver otras posibilidades. Entonces sí, dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si me voy afuera, no? Y mi papá felizmente vivía en los Estados Unidos, ¿no? Porque podría haber optado en verdad por cualquier sitio, pero cuando les di a mis padres esa duda de que ya no estaba cómoda en Lima y que quería buscar otros horizontes, me dijeron, bueno, lo mejor que puedes hacer es irte a Estados Unidos porque mal que bien, cualquier cosa que suceda, está tu mamá. ¿Dónde fuiste? Entonces, primero me fui un año sola prácticamente. Bueno, iba y venía, pero me fui sin mis hijos porque la única condición del papá de mis hijos cuando me fui era, obviamente, que él quería ir o que mis hijos vengan en cualquier oportunidad. Entonces, obviamente, para eso tenía que tener los papeles, irme con todo en regla, como era. Entonces me fui a hacer todo ese papeleo. Mis hijos se quedaron con mi mamá y los fines de semana con su papá. Entonces, y ahí me fui, estaba entre Miami y California, ¿no? Primero me fui a Miami, pero California pagaba mucho más, conseguí unos trabajos chéveres. Entonces estuve como seis meses en California y después en Miami. Después, bueno, ya regresé con mis visas de trabajo a reviscar charpas a mis críos y llegamos a Estados Unidos que parecíamos, o sea, el Ekeko no es nadie. O sea, la mamacha que baja así con su bullying no es nadie. O sea, mis hijos, su maleta, guitarra, cajón, peluche, mi hija un peluche hip. O sea, yo decía, acá me van a parar de cabeza esto. Pero los gringos se mataban de arriba y me decían, y tú, y yo, vengo a vivir. Y todos, ah, que lindo, eso sí, les llamaba mucho la atención el pelo de mis hijos. Como eran de rulitos, de rulitos, de rulitos, me preguntaban si les pintaba el pelo. Y yo, no, ¿cómo pintaba el pelo un bebé? Este, y así, bueno. Pero vas a Miami, vas a Miami y estás en Miami y empiezas, pero tú trabajas en Telemundo. No, yo en realidad llego a Miami y no, hombre. Que es difícil también llegar con tres niños. Sí, claro. O sea, adaptarte a la vida de allá. Sí. También, a que comiencen el colegio. Ahora, lo bueno es que los niños chicos se acomodan muy fácilmente. Y ellos al año ya hablaban inglés perfecto. Es increíble la capacidad, en verdad, de aprendizaje de los niños de otro idioma, ¿no? Porque estaban chiquitos. De repente también eso te ayudó bastante. Sí, claro, porque estaban chicos. Es más, mi inglés no es el mismo de ellos, ni hablar. Ellos hablan un inglés perfecto, mientras que yo hablo uno que... Del colegio. Del colegio, claro, de alguna manera, ¿no? Pero no, al principio yo no estuve en Telemundo, me costó. Porque, claro, Miami es el lugar donde llegan todos, o sea, de todas partes del mundo y llegan, bueno, lo mejor y lo peor, pero a buscar esa oportunidad. ¿Pero qué hiciste para contactarte? Bueno, yo tengo todavía un manager, Juan Carlos Collazos, él vive allá, él es peruano, pero vive muchísimos años allá y la verdad que es manager de muchas estrellas. Y nos hicimos amigos, somos amigos, y él es mi manager porque yo tuve que llegar allá con... O sea, él como que firmó, ¿no? Que estaba bajo su cuidado y todas las cosas, entonces... Pero, claro, o sea, él me podía conseguir los castings, pero ya... Ya, a partir de ahí, ya claro. Entonces yo aparecía al casting, como soy yo, media relajada, que me he visto con mi blusita, mi guía, y nunca he sido muy... Y se aparecía, pues, una venezolana gigante, voluminosa, hermosa, guapísima, y de repente con la misma experiencia que yo, o no, bueno, no sé, porque no... Pero de repente el papel que buscaban también, yo sí creo que esas cosas hay para todos los públicos. Pero bueno, de ahí llegó un papelito, era el amante de Miguel Baroni, Perro Amor, después ya tuve tres presentaciones... ¿Decisiones es una serie, no? Y después de Decisiones... Que era como una serie, ¿no? Sí, como La Rosa de Guadalupe. Ya, ok, ok. Decisiones es como La Rosa de Guadalupe, vendría a ser la versión de ella, ¿no? O sea, cada capítulo comienza y termina con una historia, con un mensaje. Eso también hice varios, hice un poco de publicidad. Es difícil Estados Unidos, ¿no? Pero es difícil, pues, porque es un mercado amplio con muchas... Pero bueno, lo hice y una vez hice un comercial para Publix, un supermercado, en donde estaban buscando a una chica peruana, a alguien latina, para 28 de julio, presentar las promociones que tenían en las fiestas patrias peruanas. ¿Alguien conocido? No, no, querían a alguien latino. Y yo llego y es como, ¿y tú? Yo, Leslie Stewart, ¿pero soy peruana? Ah, ¿pero eres rubia? No, soy peruana. ¿Vos sos rubia? Pero soy peruana. Y ala, y dije, bueno, me chotearon. Ya, no importa, pues, yo mi casting y no quedé. O sea, oye, ¿qué pasa si esta chile? Pero es que, porque todos los latinos, claro, es el estilo, pero todos los latinos no tenemos que ser de un tipo. Los estereotipos, los estereotipos. Ya los estereotipos no existen, ya el mundo es una diversidad completa, ¿no? Que eso es lo bonito. Muy bien, Leslie, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando sobre tu carrera aquí en Plano Detalle. Volvemos. Bien, seguimos en Plano Detalle con Leslie Stewart, Stewart. ¿Cómo te han dicho el apellido mil veces? Ay, Stewart, señorita, Stewart, Stewart. Y cuando dicen Stewart, ya yo ya me paro. No, no me importa. Dime, en Estados Unidos, además de que es difícil el casting, estuviste ocho años. Ocho años. Ocho años. ¿Y son tus hijos los que quieren venir, volver? Y son mis hijos los que quieren volver. ¿Qué te decían? En realidad, mi hijo mayor, que ya tenía en esa época más o menos 14 años, comienza de repente a cuestionarse, o sabe Dios, y es como, mamá, pero yo viví, no sé, pues, siete años contigo acá en Estados Unidos. Como te digo, bueno, viendo y viniendo. O sí, viendo a la familia, pero conmigo allá. Y me dice, ¿y ahora que vamos a ir a ver a mi papá? De repente me debería quedar con mi papá, porque ya he vivido contigo, y ahora me toca con mi papá. Entonces, si bien he tratado siempre de tener mucha comunicación con mis hijos, y era como, sí, pero tú, me di cuenta, pues, que de alguna manera había una necesidad de mi hijo de tener esa figura paterna, ¿no? Entonces, me comencé a cuestionar, y además de eso, por motivos X, me mudé a Naples, y no nos fuimos bien, y perdí mucha plata, y la persona con la que estaba perdió plata, y encima resultó que no era la persona que yo creía. Bueno, entonces, al final, todo se dio como para que puedas... Hice mis papeles para extender nuevamente mi visa de trabajo por tercera o cuarta vez, no sé, y me... O sea, no es que me la negaron, sino, señorita Stewart, que está mal hecha, que vuelva a la hacer, y entonces tenías que volver a apagar al abogado, porque no sé qué, se habían equivocado. Y ya estaba en ese... Y Karin, el papá de mis hijos, me dice, mira, Leslie, mándame los chibolos y piensa qué quieres hacer. Si quieres un tiempo, que yo me quede con ellos para que tú nuevamente te estabilices. O te quieres venir a Lima, o sea... Pero claro, mandé a mis hijos en una muy mala época, pues, casi verano, ¿no? Ellos vinieron en octubre, y en diciembre estaba, pues, mi hijo con las motos, mi hija en la playa, que la piscina, que los tíos, los helados, o sea... O sea, ya no la movías. Ya la mancha peruana, bueno. Ya, ya, ya. Ya la chacota peruana, que en verdad es tan rica. Entonces, cuando los llamaba, oye, chicos, entonces, si nos mudamos, quieren volver a donde vivíamos. Y ya mis hijos eran mudarnos. Mamá, acá tenemos moto, carro, primos, tí, comemos ceviche todo el día. No. Porque ustedes siempre viven en la playa, ¿no es cierto? Ah, sí, bueno. A mí me encanta. Bueno, mis hijos, a mi hija también, pero a mis hijos son hombres y un poco que les hastío la playa. Pero dime, ¿y qué es esta? Tú ya en Miami dijiste, bueno, me tengo que venir y ya a deshacerte de todo en la casa. A deshacerme de todo, traerme algunas cosas importantes. Es muy difícil las mudanzas. A mí me parece horrible. De un país a otro. De un país a otro. De un país a otro. Y todo. Felizmente me apoyaron con el traslado. Pero lo más difícil fue traer a mi perrito. Yo había adoptado un perro allá y ahora era traer al perrito, como te digo, ya un poco sin plata y vacunas. Y me pedían unas vacunas que en Estados Unidos, no sé, pues, ¿no? La vacuna de la mosquita loca. Yo llegué a Estados Unidos y le decía para entrar a Perú, mi perro necesita... Miran, decían, esto no existe acá, porque, claro, acá hay enfermedades, supongo, para... ¿Y qué hiciste con el perro? No, bueno, yo fui a Estados Unidos y le dije que me den todas las vacunas que ellos consideraban para ver. Y cuando llegué a Estados Unidos, perdón, al Perú con el perro, con la perrita, le dije, señores, acá está todo, esto allá no existe, acá está la nota de... Entonces también fueron como... ¿Hace vino? Sí, sí, todo bien. No, la perrita es el vino, claro. No la podía dejar. No, no, no. Y la verdad que para mí los animales es una responsabilidad. O sea, tienes un perro, carga con el perro. Si te mudas, no digas, lo regalo, porque yo cuando me mudo no me puedo mudar a una casa donde llegan, no se permiten niños, ¿no? Tampoco me puedo mudar a un sitio donde dicen, no se permiten perros. Te apoyo completamente, Leslie, yo también de esa forma. O gatos, o pericos, o lo que tú tengas. Hasta hamsters. Todos, todos. Yo he tenido hasta tarántulas. He tenido, creo que... Tarántulas. Todos los animales habidos y por haber. Bueno, serpiente no. Gato, perro, pato, hamsters, ratones blancos, lagartijas, gallinas, palomas, tortugas, periquitos australianos, este, caballos. ¿Cómo vas a ir tu zoológico en tu casa? A mi ex marido. O sea, ¡fua! ¡Vanera! Dime, ¿es verdad que tú, a ti te gusta mucho, practicas el full contact, el box y el jiu-jitsu? A ver, a ver, a ver, a ver. O no. No, sí, sí. Pero no es que los practique. A ver, no quiero decir que soy más practicante. O haces un poquito de... De chica sí hice mucho box, me gustaba mucho y full contact, ¿no? Pero ahora, en realidad, lo que yo hago es practicar cualquiera de los deportes. Voy a la clase y si es la clase que se presente, la hago. Pero ya más que todo es por un tema de hacer deporte, ¿no? De movimiento. Ya no es como... O sea, entreno, para y practico. Por competencia. No, en realidad es... Voy al gimnasio, otros días... Es que yo me aburro, ¿no? Tengo un problema así que no enfoco. Entonces, voy dos días al gimnasio y es como ya me aburrí. Entonces, voy a mi jiu-jitsu dos días. Jiu-jitsu es buenísimo. O al Muay Thai, o al MNA, o lo que ves. Porque es defensa, ¿no es cierto? Sí, bueno. El jiu-jitsu es más que ataque de defensa. Pero sobre todo, para mí, es cardio. En este momento, que voy a cumplir 50 años, es cardio. Es cardio, es movimiento, es mucha concentración. No son deportes donde necesitas... Y yo soy descoordinada. Entonces, todo eso me ayuda. Entonces, balanceo los deportes que me... Pero también me gusta remar. ¿Ya? ¿No? Con la pareja que tengo ahora, salimos en calle, que me gusta remar, me gusta nadar. Es que estás en la playa, por eso hay que remarcar que eres... Ah, claro. Entonces, me gusta estar en actividad. Vivir en la playa luego de esta cuarentena... Tú lo has pasado muy bien. O sea, te has realmente... Bueno, la cuarentena, 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 la brava me agarró en Lima. En Lima. Pero ya después de eso, corrí a la playa. Entonces, todos los otros... Que empieza la cuarentena, estaba en la playa. Y la verdad que, escúchame, a mí me cuesta usar la mascarilla. Porque yo salgo de mi casa sin mascarilla. Porque no me cruzo con nadie. Entonces, uno necesita respirar, porque me da un poco de pena cuando veo a la gente solita en su carro. Luna se arriba y su mascarilla. Y digo, pero nadie te va a contagiar. O sea, tú ya en la ciudad ya no vivirías. O sea, tú vivías feliz en la playa. Sí, yo vivo feliz en la playa. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza, no escucho micros. Ah, bueno, eso sería una maravilla. No escuchamos... Nada, como riquísimo. Es mucho más barato. Así que, sí, sí, sí. Pero, ¿qué hacías durante la pandemia con la actuación? ¿La dejaste o estuviste haciendo cosas? Estuve con José Salinas, que es con el que, bueno, más adelante vamos a hablar de la obra que estoy presentando ahora. Pero con él mismo, con Josécito. Hicimos una obra de teatro virtual, ¿no? Tuve algunos programas virtuales. Pero la verdad que para mí, personalmente, es muy difícil. Yo no soy nada tecnológica. ¿En serio? Cero. ¿Odio la tecnología? O sea, ¿qué te cuesta la conexión? Es que como que no me interesa mucho, entonces no le presto atención. O sea, tú no eres de revés. Ah, sí, subo. No tengo ahí mis seguidores. Ay, ay, ay. Pero yo subo lo que hago en mi día a día. O sea, mi hija me viene y me dice a veces, mamá, pero qué aburrido lo que subes. Tu sopa y después tú con tu chullo. Qué frío. Le digo, pero eso es lo que estoy haciendo. Claro. Yo no me pongo a hacer TikToks. Ay, ay, ay. A menos que por ahí, mis amigas, soy un TikTok, ya, corremos todo y lo hacemos por chongo. Pero yo no me voy a poner a hacer TikTok. Yo no me voy a maquillar en la mañana para salir más o menos pasable y que el público no se asuste. Mi cacharro recién levantado para, no sé, hacer cosí. Pero es mejor, ¿tú sabes así? A mí me parece más natural. Ah, bueno. Pero es que ahora los jóvenes no sé exactamente, incluso dicen que la naturalidad es lo que más le llama la atención, ¿no? Será, pero no, pues, pero igual uno está acostumbrado, ¿no? ¿Qué arreglar? Yo recién levantada, este... Yo siempre lo cual pedí. Azul, o sea, tanto poco. Porque, ah, es que escúchame, no sabes lo que es mi pelo. Ese es otro problema que tengo. O sea, mi pelo es como en calíbula. O sea, unos rulos así, rulo, 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 a ver dónde está, así, rulo, rulo, este... Pero con tanta planchada y tintes y cosas que me tengo que hacer en el pelo de la carrera. Mi pelo ya no es de rulos, pero tampoco es lacio. Entonces, un rulo acá y uno lacio acá. ¿Por qué ya no eres rubia? ¿Por qué has decidido en esta campaña? Ah, ahorita me lo he cambiado porque me vengo de dos temporadas de princesas. Ya. Donde he estado con el pelo rojo. Este, entonces quería sacar un poquito el rojo, pintándomelo de más oscurito. Pero todavía quedan visos. Claro. Y a dejar que se comience a ir solo y quede un poco mi color natural. Claro, pero ahí tú has retomado tu carrera actoral, ¿no? Ustedes creo que es quinceañera, ven bailar quinceañera. Sí, claro. Vengo de Estados Unidos y era como de nuevo, hola, acá estoy. Y la gente como, sí, qué chévere. Y yo, bueno, este, pero de ahí sí tuve la oportunidad de hacer un casting y quedo pues en ver bailar quinceañera. Ahí está, mira, pues estamos con todos. Y además fue princesas, ¿no? También, con una nueva generación de actores. Sí, lindo. Y actores ya conocidos, ¿no? Javier, Gemi Pata, Lourdes, espectacular, guapísima, muy amiga mía. Y toda esta generación de chicos tan talentosos. Este, entonces, súper chévere. Y sobre todo que a la gente le encantó. Y una generación que no me conocía me conoce ahora, ¿no? Claro. Porque antes era como, ella es actriz. Ella es la canícula. Le decían los papás a los hijos y los hijos son como, a mí qué me importa, ¿no? Bueno, pero se ve que te conozcan porque es al final, un actor va avanzando y en utopía. Yo te voy a ser en utopía. En utopía. Es una película que muchos actores que han participado, han sentido porque yo conversé con Gino, además de que son detalles que han contado los propios papás de sus hijos, tú haces de mamá de una de las chicas. Así es. ¿Cómo se llamaba? ¿Orix? ¿Cómo se llamaba la hija? De las que... No me acuerdo. ¿Hijas como se llaman? Ah, Orly, claro. Sí. Y es sentir que pueda pasar, o sea, pensar en qué sentiría un padre. Claro. O sea, es que, para empezar, yo creo que es inimaginable, porque debe ser un dolor tan grande que es inimaginable. Y además de eso, de tratar de... Es la responsabilidad de hacerlo bien porque los papás de estos jóvenes... Ya. Este... Te dieron esa confianza, ¿no? ¿Tú te reuniste con los padres? Por supuesto, por supuesto. Y fue muy fuerte. Por supuesto. Hemos conversado, este... Todos los papás, personas, la verdad que muy fuertes, envidiables, como han sabido salir adelante y superar no solo la tragedia, sino la falta de justicia que hubo en ese caso. Porque a veces la justicia te podría dar un poquito de... De tranquilidad. De ese aliento, de tranquilidad, porque no... El hijo no va a volver o la persona que tuvo el problema no va a volver, pero... Pero dices, bueno, por lo menos si eso es justicia. Y en el caso de ellos, no. O sea, nunca. Todo por... Bueno, por relaciones, por dinero. Así es. ¿No? Porque acá la justicia se sabe que me acoja. Claro, se da cuenta... Y además tanto tiempo ha pasado. Sí. Y los cuales hay padres que lamentablemente no pudieron cerrar el círculo. No pudieron cerrar el círculo porque fallecieron, ¿no? Fue muy duro, ¿no? Yo fui con mi hija que vea la... La película. La película y mi hijo... ¿Por qué me trajiste una película tan triste? Y yo, bueno, hijita, ¿y qué aprendiste? Mi hija me dice, mamá. O sea, gracias porque en verdad... O sea, como saben que es un hecho de la vida real y no es ficción... Este... Me dice, aunque no lo creas, ella ya se fija en las salidas de emergencia cuando va... Va a un lugar, ¿no? Cuando va a un concierto y ya le dije... A él no le gusta estar en medio de... A ella le gusta estar de repente adelante para ver más cerca a la persona que... Para ir al baño, por ejemplo, para esconderse. Claro. Por ejemplo. Claro, es un punto importantísimo. Ahora, muchas de esas cosas de supervivencia las aprendieron también en Estados Unidos, ¿ah? Ahí en Estados Unidos el colegio no solamente matemáticas, sino te enseñan otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué hacer si estás en una montaña y te quedas y baja la temperatura? Bueno, lamentablemente también, ¿qué harías si entra una persona con arma al colegio? Ah, por supuesto. Mi hermana trabaja en un colegio y ya hacen simulacros. Simulacros. ¿Qué hacer con los niños? Claro. Entonces, ¿se preparan, pues? Sí, sí. Son niños que se preparan para eso. Claro, preparados y cuando hay fuego... No, ¿qué pasa si hay un incendio? Me bajo porque, ¿no? El oxígeno baja y el humo sube y camino rampeando. Entonces, bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero sí están más preparados y son más cuidadosos. Sobre todo mi hija, mis hijos, los dos hombrecitos, no son mucho de salir. Sí salen, pero la verdad que no mucho. Entonces, un poco más casero, más de estar en el deporte. Ya. Entonces... Tu hija estudia, ¿no es cierto? Me dijiste que... ¿Perdón? Que tu hija está estudiando. Mi hija estudia, mi hija estudia marketing, cambio como cinco de ese de carrera. Que la verdad que qué difícil, salía a los 16 años y que te digan... Pero sí es difícil, claro. Y ahora, ¿qué quieres en tu vida? Pero para eso están los estudios generales y puedes cambiar. Yo sé lo que yo digo eso para eso, porque tú quieres una carrera y cuando entras no es lo que tú esperabas, pero para eso es bueno. Y además cuando tenías 17, lo querías porque hay que lindo y de repente cuando tienes 21 es como, bueno, no, ¿no? Pero es que es difícil, es difícil, es difícil. Hay otros países que entran mucho más tarde por eso. Muy bien, Lesslie, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también con los nuevos planes de Lesslie Stewart. Volvemos. Muy bien, seguimos con Lesslie Stewart. Bueno, tú también estuviste en Crónicas de Impacto en Willax, ¿no? También. Con Olenca. Yo también con Olenca, Olenca me consiguió el trabajo porque, como te digo, yo ya estaba viviendo en la playa, habíamos hecho cosas virtuales, pero vamos a ver. ¿Hacías reportaje? Yo te he dicho que te ibas de paseo. Ah, sí, fui de reportera. Me mandé y yo no sabía de qué era reportera. Bueno, lo había hecho de alguna manera en Son Impacto, ¿no? Este, pero dije, bueno. Pero conversabas, ¿no? O sea, porque... Obviamente mi productora lo sabía, a Rocío, que le mando a Rocío Vara, que le mando muchos saludos. A Rocío Vara. También muchos saludos a mí la van a ver. Sí, por la oportunidad, ¿no? Este, me dijo, Lesslie, tranquila. O sea, cuando ya nos conocimos cara a cara, y yo como que... Me miro y me dijo, ¿sí tú misma? A ver. Y lo comencé a hacer. Obviamente, sí, pequeños tips, porque antes, este, ponía, perdón, ¿no? Ponía el micro así, ponte. Ya. Me tapa toda la cara. Y tú, no, ya, así, no. Así. No, pero... Oye, ¿qué me cuentas? Y la gente convió... Claro, la oportunidad. Ubicarte mejor. No, pero ¿sabes qué cosas de ambiente he visto haciendo cosas así, lanzándote, no sé, después de...? Pero sí, me mandaba hasta cosas que me daban miedo. Conozca las lomas en, no sé si en Puthermosa, creo que es una... Sí, he conocido todas las lomas que hay en Lima, que la verdad que son lugares increíbles. Para hacer bicicleta, he visto yo. Y además, yo soy muy amante de la naturaleza y reciclo y estoy en todo ese tema de cuidado del mundo, porque obvio, si no cuidas tu casa, de ahí cómo se la dejas a tus hijos, pues. ¿Cómo reciclas, por ejemplo? No me digas que eres de compost. No, no llego a tanto, no llego a tanto, pero en mi casa tengo los tachos para papeles, para plásticos, las tapitas las pongo en otro recipiente porque lo llevo a Mundo Ser, de Erika Schaeffer, donde ella cambia las tapitas por sillas de ruedas o cosas que necesitan. Trato, en la medida de lo posible, de comprar cosas que no tengan tanto plástico. Entonces, por ejemplo, yo tengo las jaboneras y las lleno con, o sea, con el jabón líquido de bolsa. No compro el líquido. Ay, 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 ay. ¿Me entiendes? Entonces, y así, trato de... Claro, sabes, este, compras más para relleno. Para relleno, ¿no? No, pero yo la he pasado he visto que habían hecho jabones con aceite reciclado. Bueno, buenazo. Pero eso se lo hacen con la cocina y me da miedo, pero ya, pero me parece muy buena idea. Ay, en Punta Hermosa una época también había, este, una campaña para, sí, hay un sitio donde tiras tu aceite. Claro, y el aceite, eso se puede hacer jabones. Yo he visto que hacen buenazo jabón para lavar, para... Ahora, tampoco soy la enferma enferma, ¿no? Cuando me voy a remar, sí, olvídate las cosas que saco del mar. Y camino por la playa con mi bolsa negra recogiendo como loca. Y de mis hijos de chiquitos también. Es que la gente no cuida. Y mis hijos así eran como, no quiero, recogí, jito, recogí. Es que la gente no cuida, pues. Y el mar, por eso, tiran cualquier cosa. Pero es que la gente exige que los demás hagan lo que ellos deberían hacer, ¿no? Pero, ¿por qué no vienen a limpiar? Pero, ¿por qué no deberían limpiar si tú no ensucias? Si tú pones tú en una bolsita y te lo llevas... Así es. ...no tendrían por qué la gente, tanto personal, limpiando las calles y levantando tanta cochinada. Eso me parece muy bien, Leslie. Eso se debe hacer... Hay que reciclar. El teatro, la guerra de los sexos. ¿Qué es lo que has venido acá a promocionar? ¿Cuándo se estrena? Cuéntanos. Se estrena hoy, martes 7, en Centro Convenciones, Bianca. Ya. Y la verdad que es una obra divertida. Para irte a reír y olvidarte de todo lo que está pasando en el país. ¿Estás con Renato, Rosín? Estoy con Renato. Qué suerte tiene Renato. Y qué mala suerte tengo yo. Bueno, así pasa. Me tengo que avancar a Renato. ¿Pero qué cosa es? ¿Qué cosa es? Mira, es una... Va a empezar con la guerra de los sexos presentándonos y cada uno va a tener un monólogo y vamos a interactuar entre nosotros, interactuar con el público y al final el público va a decidir si ganaron los hombres o las mujeres de acuerdo al monólogo y las presentaciones que hicimos cada uno. Dime, es con Renato y un grupo de chicos jóvenes. Renato, Brandon y Tiago están a un lado y estoy... bueno, perdón, pero el burro por delante, Leslie, Adriana y Alexia son chicos jóvenes. No, el equipo de... Hombres, el equipo de hombres y el equipo de mujeres. Pero temas, por ejemplo, ¿cómo qué? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Renato y yo somos, se puede decir, los veteranos, los mayores. Entonces, hablamos un poquito de cosas entre hombres y mujeres, quizá un poquito más subida de tono, siempre con mucho cuidado para que el público no se sienta ofendido. Pero de ahí vienen los jóvenes que tienen otra visión de, por ejemplo, Renato, la primera vez de Renato, por decirlo. Si él cuenta su primera vez, no va a ser como la primera vez que pueda tener Brandon, ¿no? Son otras épocas, pues. Entonces, cada uno va a contar y vamos a ver esos cambios también generacionales. Claro, y además es para todo público. Y es para todo público. Además, en el Centro de Convenciones Biancas puedes ir y comer, ¿no es cierto? Picas algo, te tomas alguito. Entonces, es bacán porque si tienes al enamorado, tu amiga, quieres ir a ver para reírte un rato y al enamorado es como que no lo convence. Le acompaña a mí y te tomas una chelita. Entonces, es bacán. Claro. Y tu enamorado, la segunda chela se va a reír de todas maneras, te lo aseguro. Dime, ¿pero va a haber varias funciones? Somos todos los martes de junio a las ocho y media de la noche. Vamos a estar ahí en el Centro de Convenciones Biancas, que es en Barranco, está de toda moda. Además, todos los días, Bianca también tiene un show diferente. ¿Ya? Todos los días, de lunes a domingo. Como les digo, pueden ir a picarse, a picar algo, a tomar algo y a reírse, ¿no? Y a reírse, interactuar, tomarse fotos con nosotros después del show. Pero, ¿te gusta eso de, sobre todo, el contacto con el público? Sí, a mí sí me gusta. Yo sí estoy acostumbrada. A mí me gusta vacilar a todo el mundo. Y el que se pica, pierde. Y cuando conocí a los chicos, yo así, no, chivolos, yo voy a chunguear. El que se pica, acá no hay que ver por qué. No, no. Y todos, bueno. Tiago y Brandon sí me conocían. Yo trabajé con ellos cuando estaban muy chicos. Y ya me conocen, ya saben, pero las chicas no tanto. Pero, ay, son súper. Y felizmente me agarraron la onda al toque y ya saben, ¿no? No, es que la idea es divertirse. No, pero yo macheteo también, ¿no? Yo macheteo, macheteo, macheteo. Tengo aquí un cuestionario que le llamamos Zoom de plano detalle, Leslie. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? Bicicleta. Siempre. ¿Qué súper poder te gustaría tener? Invisible. ¿Y qué rasgo de tu personalidad te define? ¿Alegría o fortaleza? ¿Qué cualidad te aprecias en una persona? Honestidad. ¿Y qué sueño tienes a vos por cumplir? Chapadme a Brad Pitt. Está soltera. ¿Qué puede ser? Está soltera. Dice que no se baño, no sé qué. A mí no me interesa, la verdad. Yo voy. Ahora, si no es él, puede ser Leo. Hello, Brad. Si no es Brad, puede ser mi Leo también. No hay ningún problema. Leo DiCaprio, ¿puede ser? Sí, también. Sí, sí, sí. Ahora, hay unos chibolos nuevos que han salido, pero esos ya, bueno, son muy chibolos para mí, ya no quiero chocar ahí. ¿No te importa la edad? O sea, eso de las relaciones de la... Lo que pasa es que no, no me importa la edad realmente, pero hay cosas, pero digo, hay situaciones personalmente, para mí sería un poco difícil, digo, no imposible, pero yo no voy a voltear a mirar a un chico de 25, 26 años. Porque tienen la edad de mis hijos. Son casi la edad de mis hijos, entonces, no sé. Pero a la gente que no le importa. Además, este, wow, no te, por eso, no puedes, imposible, no va a ser, pero, entonces, generalmente me llaman la atención, a mí me gustan los menores que yo, mis últimas parejas son menores, o han sido menores que yo, pero siempre hay un rango, ¿no? Puedo voltear y, o puedo conversar con alguien y me dicen, no, 34, y yo, pero bueno, ya, lo puedo dejar pasar. Si voy a conversar con alguien, me voy a decir 26, porque ahora encima los de 26 no parecen de 26, son gigantes, grandazos. Ya, claro. Le voy a decir. Pero por la conversación la puedes sacar también, ¿eh? Más o menos, depende. Pero depende el sitio, a veces las conversaciones también son un poco frívolas. Pero mayores nada, mayores que tú nada. Muy raro, muy raro, ¿eh? Muy mayores no. Nada, nada. Ahora, puede haber uno mayor que siga mi ritmo. Y bacán, ¿eh? Claro. Si a los chivolos les cuesta, pero bueno, hay mayores que pueden. ¿Qué proyectos tienes, Leslie? ¿Quieres volver a la tele? ¿Vas a seguir haciendo tele? Por supuesto, acabamos de terminar de grabar la segunda parte de princesas. Ya. Esta vez se va a llamar brujas. Va a estar un poco más inclinado, no tanto a las princesas, sino a las malvadas de la historia. Está buenísima, la verdad. Este, un elencazo. Acabo de terminar de grabar esto. Tengo la suerte de poder hacer ahorita la guerra de los sexos. Los esperamos hoy día o todos los martes a partir de las ocho y media. Y las entradas las pueden comprar en Join Us. ¿Y cine? ¿Vas a hacer cine? Cine, hay un proyecto. Tengo dos proyectos, pero lo que pasa es que los mismos productores, el país está ahorita un poquito en una situación. ¿Pero puede trabajar con Gino o no? Con Gino siempre. Ahorita hay un proyecto televisivo también con Gino. Sería muy gracioso porque mi hijo tendría que ser este... ¿Tu hijo sigue trabajando con Gino? Mi hijo sigue trabajando con Gino porque, según Gino, es una persona muy responsable, cumplida, que seguía bien con todo el mundo y lo quiere ahí con él y que él estudie su piloto. Hasta que no sea piloto, lo va a tener ahí. ¿Y qué te dice tu hijo de la tele, ya viéndolo y viendo ya ir al cine, ya estando ahí? Oye, mamá, nosotros sufrimos producción. Los actores se la llevan fácil. Hay que taparlos con la sombrillita para que no les caiga el sol, traerles el agüita. Pero está bien, está bien para que conozca cómo es el trabajo desde abajo. Pero hijo, grabamos igual que ustedes. 12 horas estamos metidos ahí y no sudamos porque se nos corre el maquillaje, no porque sean buena gente, tampoco. No creas que nos quieren. Está bien eso, Leslie. Además que aprenden a lo que significa el trabajo. Te agradezco. Gracias a ti, en verdad. Lindo conversar contigo. La invitación al público. La invitación nuevamente para que vayan, hoy sería lindo porque es el estreno, al Centro de Conversiones Bianca, a ver la guerra de los sexos. Estamos Renato, Rossini, Brandon, Tiago, Alexia y Adriana. Yo, felices de poderlos ver a todos, interactuar con ustedes después de tomarnos fotos, lo que ustedes quieran. Y sobre todo que va a ser una noche simpática, ¿no? Una noche simpática, se olviden un poquito de las preocupaciones. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Y ustedes pueden volver a ver el programa en YouTube o en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao.